Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Cómo yo os he amado Cómo yo os he amado Os améis también vosotros Cómo yo os he amado Cómo yo os he amado Cómo yo os améis también vosotros Cómo yo os he amado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Por que lo que no perdona Música Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere. Si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará. Un fruto eterno que no morirá. Música Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere. Si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará. Un fruto eterno que no morirá. Señor, aquí estoy, frente a ti, para entregarte mi existencia. Porque gracias a ti, pude comprender que si estoy en este mundo, es para cumplir con una misión. Tanto tiempo que viví en vano. Tantos minutos. Tantas horas. Tantos días. Tantos años sumido en la oscuridad. Disfrutando a mi manera del mundo falso en que he vivido. Pero hoy, la luz maravillosa de tu amor, ha brillado en mi alma. Hoy he comprendido que si estoy aquí, es para multiplicar ese mensaje maravilloso de tu bondad infinita. Tómame entre tus manos. Recoge mis pecados. Toma mis cargas y mis culpas. Y sobre todo, dame la oportunidad de vivir plenamente. Sí, Señor. Tómame entre tus manos. Dios. Condúceme. Guíame por el camino de tu misericordia. Para que cuando llegue a ti, y te mire de frente, sea para glorificar tu nombre. Y exclamar que soy feliz. Sí, Señor. Soy feliz. Porque he vivido, nuevamente, gracias a ti. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti, Señor. Señor. Que hermoso es alabarte, Señor. Señor, al iniciar el día, los ángeles, querubines y serafines, alaban tu nombre, Señor, bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Al iniciar el día, invoco tu presencia, orando de mañana, me entrego a ti, siento que al orar, me das fortaleza, y al caminar contigo, seguro estoy, amor, que hermoso es alabarte muy de mañana, así como las aves trinan para ti, con mi noces y salmos, Señor, yo te alabo, tú mereces la gloria y el poder, porque sin ti, mi vida no tiene sentido, porque sin ti, el alma muere de soledad, porque sin ti, camino como un aberrante, porque sin ti, no vale la pena vivir, sin ti, Señor, no vale la pena vivir, por eso te alabo y te bendigo, Señor. Señor, al iniciar el día, invoco tu presencia, orando de mañana, me entrego a ti, Siento que al orar, me das fortaleza, y al caminar contigo, seguro estoy, hermoso es alabarte muy de mañana, así como las aves trinan para ti, con mi noces y salmos, Señor, yo te alabo, tú mereces la gloria y el poder, porque sin ti, mi vida no tiene sentido, porque sin ti, el alma muere de soledad, porque sin ti, camino como un aberrante, porque sin ti, no vale la pena vivir, pues yo te alabo, pues yo te alabo, pues yo te alabo, yo te alabo, pues yo te alabo, pues yo te alabo, que sin ti, el alma muere de dolor, yo te alabo, pues yo te alabo, pues yo te alabo, y ya te alabo, cuyo te alabo, becares la gloria, Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo que sucio que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Espero Jesús mío en tu suma bondad Poder recibirte con fe y caridad Poder recibirte con fe y caridad Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Por el amor al hombre moriste en una cruz Y al cáliz mataste por nuestra salud Y al cáliz mataste por nuestra salud Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Jesús, Rey del Cielo, está en el altar Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Entre sus ovejas está el buen pastor En vela continua, en vela continua En vela continua lo tiene el amor En vela continua lo tiene el amor En vela continua lo tiene el amor Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a 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 Dios Dolorosa de pie junto a la cruz Los ángeles cantan y alaban a Dios Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Dolor de los cuerpos que sufren enfermos El hambre de gentes que no tienen paz Silencio de aquellos que callan por miedo Los ángeles cantan y alaban a Dios La pena del triste que está en soledad Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre El trama del hombre que fue marginado Tragedia de niños que ignoran reír La burda comedia de huecas promesas La farsa de muertos que deben vivir Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Dolor de los hombres sin tregua oprimidos Cansancio de brazos Cansancio de brazos en lucha sin fin Cerebros lavados a base de eslogans El ritus amargo del pobre infeliz Dolor de los hombres sin tregua Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre El llanto de los hombres El llanto de aquellos que suman fracasos La cruz del soldado que mata el amor Pobreza de muchos sin libro en las manos Derechos de los hombres Derechos del hombre truncado sin flor Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Gracias por ver el video Cuando este mundo te persiga Y te sientas mal Solo piensa en Jesucristo Y te motivará Pues este mundo se encargó De acusarlo a Él Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escuchas su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escuchas su voz Jesús Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando la gente Te acuse Y te sientas mal Cuando tengas tus problemas Y quieras llorar Solo piensa en Jesucristo Solo piensa en Jesucristo Y te consolará Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Jesús venció Y fue por amor Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Jesucristo Escuchas su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Él Que tú crees en Jesucristo Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escuchas su voz Nada es imposible Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Jesucristo Porque Él Porque Él venció Siento Que mi mundo se acaba Señor Sé que tú Jesucristo Tú siempre Tú siempre Allí estás Te amo Jesús Con todo mi corazón Amén Amén Cuando pases por problemas Recuerda bien que tú estás entre sus brazos y seguro estás, si tú crees en Jesucristo, escucha su voz, nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció y fue por amor, Jesús venció y fue por amor. No quiero interrumpir Teu silencio, oh Pai. Más esforando que yo encuentro paz, el vento de aflición Quiero apagar la chama de mi adoración. El mundo es un oceano, mi carne es un furacón Mi vida es un barco buscando dirección. Escanso en mi alma Y acalma a tempestad que agita o meu corazón. Acalma o meu corazón Acalma o meu corazón Acalma o meu corazón Acalma o meu corazón Só venço este mundo Se for em Tua presença Acalma o meu corazón Acalma o meu corazón O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, oh Pai, oh Pai, oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se, pensei Que em meio ao Teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não Te adorar És meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando Mas é Te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando Mas é Te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração O meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para libertar, está aquí para guiar, o Espíritu de Dios está aquí. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. El Espíritu de Dios está en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para libertar, está aquí para guiar, o Espíritu de Dios está aquí. O Espíritu de Dios está en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para libertar, está aquí para guiar, o Espíritu de Dios está aquí. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Móve-te en mí Tu tocas en la mente y en el corazón Enche mi vida de tu amor Móve-te en mí 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 Deus Espírito Móve-te en mí Cristo mismo llevó hasta la cruz nuestros pecados Y fue herido para que nosotros fuéramos sanados Y volvimos por su gran amor Al pedir del buen pastor Salvo somos por su misericordia y su pasión Móve-te en mí Móve-te en mí Móve-te en mí hermanos, de ti espero tu bondad, liberación y sanidad, caridad y amor a mi hermano y sanidad, las heridas de tu frente den luz a mi mente, la herida de tu costado me brinde un nuevo corazón, que las llagas de tus pies guíen los míos, que las llagas de tus manos, que las llagas de tus manos, que extiendan las vías a hacer el bien, padre yo te suplico, escúchame que amargura sentiste al probarla y el en tus labios, que un día cambio tu diste el perdón a quien te he herido tanto, no más hiel ni más dolor, nueva vida con tu amor, son promesas de amor y de victoria de nuestro señor, las heridas de tu frente den luz a mi mente, la herida de tu costado me brinde un nuevo corazón, que las llagas de tus pies guíen los míos, que las que las llagas de tus manos, que las llagas de tu frente den luz a hacer el bien, padre yo te suplico, escúchame 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 Me recuerdo un día martes Estaba preparando mi mensaje en la iglesia Y de pronto mi esposa se me acerca y me dice unas palabras Amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo que nos conocimos por primera vez Cuando ella se fue yo me puse a reflexionar Y doblé mis rodillas Y le dije Dios Toma el control de mi vida, ya no quiero ser el mismo Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades y no aquel que los oculta La familia quiere formar a Dios en este tiempo Familia del Rey Quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti nada puedo hacer 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 Ya no quiero ser el mismo Ya no quiero ser el mismo Quiero ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu amor Esa noche he doblado mi rodilla Le dije Señor Toma el control de mi vida Quiero ser un mejor padre Quiero ser el mejor esposo El mejor amigo A veces Mostramos una cosa en los altares Y nuestros hogares muchas veces no somos los mismos Dios no quiere eso Dios no quiere eso para nosotros Dios quiere gente real Dios quiere gente verdadera Gente que viva lo que hable Viva lo que canta Es tiempo de ser verdaderos Ante los ojos de Dios Hoy digas Señor Es un carácter Conforme tú Yo vivir en ti Dios Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Como el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Ya no quiero vivir más Nada puedo ser Ya no quiero ser el mismo Ya no quiero ser el mismo Y no quiero ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor Quiero ser como tú, quiero ser como tú Tener tu carácter, tener tu amor 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 Gracias Señor por la familia que me has dado Por los hijos espirituales Señor que me has dado Iglesia, Cristo de Perú a la nación nos hayan muchachado Amados hijos, esforcémonos Que nuestro carácter sea como el de Cristo Si estás pasando momentos difíciles, entrega a tu matrimonio a Dios Eres un Dios de nuestro Dios Gracias Vengo a alabarle con todo mi corazón Al que siempre me da su sincero amor Él es fiel a sus promesas, captura mi corazón Lo restaura y lo aleja del dolor Y yo le recibo siempre con amor Y yo le recibo siempre en comunión Te amo Jesús Te adoro mi Dios Toda la honra es para ti Te amo Jesús Te adoro mi Dios Toda la honra es para ti Porque tú eres parte de mí Jesús Tú eres parte de mí Jesús Tú eres parte de mí Tú eres parte de mí Tú eres parte de mí Él es fiel a sus promesas, captura mi corazón Lo restaura y lo aleja del dolor Y yo le recibo siempre con amor Y yo le recibo siempre en comunión Te amo Jesús, te adoro mi Dios Toda la honra es para ti Te amo Jesús, te adoro mi Dios Toda la honra es para ti Porque tú eres parte de mí, Jesús Tú eres parte de mí, Jesús Tú eres parte de mí Tú eres parte de mí Tú eres parte de mí Te amo Jesús, te adoro mi Dios Toda la honra es para ti Te amo Jesús, te adoro mi Dios Toda la honra es para ti Porque tú eres parte de mí, Jesús Tú eres parte de mí, Jesús Tú eres parte de mí Tú eres parte de mí Porque tú siempre formas parte de mí Porque tú siempre formas parte de mí Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy 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 Y llena mi vida hoy Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Espíritu Santo Ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Al Señor yo le quiero servir Porque sé que él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar ¡Suscríbete al canal! Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Su tramo cebros Y también he guardado la batalla Y también he guardado la batalla Ciao Y también yo le doy Te doy te cobrato Y también he guardado la batalla Y también he guardado la batalla Y antes que ir de mí Y es más que hacer Y también he guardado la capa Durante ese torno Gracias por ver el video.